Obviamente lo que tú dices es sumarle a este equipo experiencia, creo que vengo con muchas ganas de hacer las cosas bien, de sumarle a este equipo, de tratar de hacer la mayor cantidad de puntos posible y obviamente siempre pensando en finales, creo que me gusta jugar finales, entonces vengo con esa aspiración. Creo que uno como profesional siempre está entrenando, siempre quiere estar vigente, tuve entrenamientos personalizados, estuve entrenando un tiempo con Leones, entonces creo que con las semanas que quedan todavía para las inscripciones van a ser importantes para estar a punto. No, aún no, creo que hay que esperar la semana de inscripciones de jugadores libres, entonces ahí hay un tiempo todavía prudente para entrar a jugar. No, el proyecto, creo que es un equipo que viene de ascender, es un equipo que quiere mantenerse, es un equipo que quiere volver a tener ese reconocimiento que ha tenido, entonces es un reto importante para mí.